La Máscara de Red sirve para dividir una IP o una red en subredes. Esta máscara me permite fácilmente saber en qué subred se está utilizando. Por eso yo cuando veo una IP normalmente se agrega la Máscara para saber cuánta parte corresponde al host y cuánta parte corresponde a la red. Y ya os he dicho, la anotación normalmente es barra el número de bits que forman parte de la dirección de red o también se puede especificar con la anotación decimal. 255, 255, 255.0 significa que tenemos 24 bits a 1.